Dice, Pablo desea recorrer 12 kilómetros andando a velocidad constante. Escribe la ecuación de la función que expresa la velocidad que lleva en función del tiempo que tarda en recorrer los 12 kilómetros. ¿Qué tipo de función es? Vamos a ver. Te dice que ponga que exprese la velocidad en función del tiempo. O sea, que el tiempo tiene que ser la X. Y la velocidad tiene que ser la X. Entonces vamos a suponer que tarda una hora. Pues entonces va a 12 kilómetros por hora, ¿no? Como que, ¿cómo lo supongo, oí yo? Si tarda una hora en recorrer 12 kilómetros, va a 12 kilómetros por hora. No. Te dice que haga la tabla y representa la función. Entonces yo supongo que tarda una hora, 12 kilómetros. Si tarda dos horas, ¿a cuánto va? No. Él va a andar 12 kilómetros. Van a andar 12 kilómetros, siempre. Y depende del tiempo que tarde, tú sabes la velocidad con que la has hecho. ¿Eh? A seis. ¿Tiene que ser ahí? Otra vez. Que el tío no va a correr 24 kilómetros. Que el tío no corre a 12 kilómetros por hora. El tío, yo he supuesto que si tarda una hora, es que vaya a 12 kilómetros por hora. Si tarda dos horas, es que va a seis kilómetros por hora. Si tarda tres horas, es que va a cuatro. Y tarda cuatro horas, te va a salir la tía del endomondo diciendo, llevas 10 kilómetros. En 3,5 minutos. Y si tarda 12 horas, es que es más flojo que nada. Va a un kilómetro por hora. Va lentito. A su ritmo. Entonces. Si os fijáis, al multiplicar siempre, me da 12. Que son los kilómetros que hace. Sí. Sí. Entonces. Sí. La ha pillado. Ya está. Y si la dibuja, te queda lo de siempre. No hay pérbola. Es que no hay más. Vamos a dibujarla bien. No hay pérbola. Pero yo tengo entendido otra clase de hipérbola. Sí. A lo mejor estoy confundido. Esto es una hipérbola. Para mí me parece que sí. No. Pero que hay un... Ya está. Esta es una línea discontinua. Que no puede tocar. Ahí está. Pero esta es la línea discontinua que no puede tocar. En esta, por ejemplo. En esa es esta. Y estas son las asíntotas. No la puede tocar. La otra parte. Vamos a hacer esto y luego hacemos esto. ¿Cuál era el otro? No. Para ramadilla otro. ¿Cuál era? Gracias. 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 Gracias.